ok, vamos a empezar a 25 la dominación, espero que nos dé juego, vamos a empezar esperemos que nos dé juego luego vamos maquinita, tu puedes estamos jugando día 25 la dominación espero que nos caigan ceguetitas vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar esperemos que nos dé un buen juego vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar esperemos que nos dé juego vamos a empezar 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 vamos a empezar